De los 570 municipios que conforma la entidad oaxaqueña, son 23 municipios en los que se han registrado casos de COVID-19. Esto representa el 4.38% de los 570 municipios. La Dirección General de Epidemiología reporta que en estos 23 municipios existe uno o hasta 12 casos confirmados. Con corte del 16 de abril, los siguientes datos en cinco municipios se concentran más del 45% de casos confirmados en Oaxaca, incluyendo al paciente que el 30 de marzo se convirtió en la primera defunción en el estado. Valles Centrales es el municipio que encabeza la lista con 12 personas, 10 mujeres y 2 hombres. El primer deceso se registra el 30 de marzo y el 10 de abril se confirmó el segundo fallecimiento por COVID-19. Magdalena Pasco, a 23 kilómetros de Oaxaca de Juárez, es el segundo municipio con seis casos, cuatro mujeres y dos hombres. Solo una persona requirió hospitalización en el IMSS el 3 de abril. Santa María Xompa reporta cuatro casos. Asimismo, se reportó una mujer de 46 años que requirió hospitalización. El tercer paciente de COVID-19 es un hombre de 27 años que comenzó con los síntomas el 3 de abril, pero su manejo fue ambulatorio. Y el cuarto caso es una mujer de Puebla de 72 años que radica en el municipio Santa Cruz, Jojocotlán. Ha contabilizado tres casos. Se trata de un hombre de 45 años que inició con los síntomas el 4 de abril y dos mujeres, una de 39 años y otra de 35. En el municipio de Santa Lucía del Camino reportó dos casos en mujeres de 35 años que recibieron un manejo ambulatorio. En San Antonio de la Cal se confirmaron otros dos casos de COVID-19. En el primero, una mujer de 42 años que presentó síntomas desde el 23 de marzo y el segundo, un hombre de 43 años. En San Bartolo, Coyotepet, reporta también dos casos confirmados, ambas mujeres de 60 y 38 años. Otro municipio que reporta tres casos, pero de la región de la costa, es Santa María Huatulco. Asimismo, el 11 de abril reportó el tercer deceso, un masculino de 72 años. Para el 13 de abril se registró el cuarto deceso en la región de la Mixteca, un hombre de 67 años. En la región del Ixmo de Tehuantepec, Juchitán, registró dos casos de COVID-19. El 14 de abril se confirmó el quinto deceso. Los municipios que registran un paciente de COVID-19 son La Ciénaga, Cimatlán, Animas Trujano, Loma Bonita, Santa María El Tule, Guadalupe Etla, San Pablo Huitzo. Informo para Meganoticias, Perla Ochoa.